bienvenidos tiradores aficionados a la casa de tiro deportivo así como temas de defensa personal en este caso vamos a estar hablando acerca de la alineación de su AR-15 plataforma con su mira telescópica este es el momento apropiado también para que una vez que usted la ensamble usted verifique si usted el campo visual de su mira es el máximo es el apropiado usted va a aumentar la magnificación es el máximo va a ver que no tiene ningún tipo de sombra en su campo visual cuando está observando su objetivo la idea de esto que usted va a hacer es fijarlo a una superficie que sea fija ya sea un campo o los llamados bench bias en inglés los tornillos de banco que usan mucho los mecánicos los herreros y muchas personas que lo usan para fijar en este caso tengo una montadura de tipo militar pero cualquier cosa que usted le sirva para fijarlo se le va a servir la idea es que usted va a mirar a través de un orificio que va a estar y va a encontrar su blanco que va a estar a 50 o 100 yardas lo que usted prefiera entonces vamos a ver en la retícula para que coincida con el orificio que usted puede ver en eso consiste la alineación de su mira telescópica con su barril para las plataformas AR-15 muchísimas gracias por seguir no se olvide suscribirse y darle like a todos un excelente día